Internet a un paso de tu casa. Edilbert es un joven de 17 años de edad que le gusta la agricultura, entonces le quedaba como difícil por ser un joven, como cultivar un ajujolí. Antes como esta ha sido una zona difícil de acceso, un corregimiento muy aislado, además los transportes aquí, la ida a otras partes, se vuelve muy costoso y es muy complicado. Por eso con la llegada del kioskora que llegó, se les lleva al kioskora, se les da la teoría, ellos se les presentan muchos videos y ellos acumulan esa información para llevarlo a la práctica. Más que todo yo veía videos sobre cómo se preparaba el terreno, la cosecha, el tipo de semilla apropiada para sembrar mi comunidad y las condiciones del terreno que son los principales. Gracias al kioskora hemos aprendido nuevas técnicas relacionadas con la crianza de pollotengordi y ganas podedoras, como es la de mantener siempre una buena alimentación a los pollos y a las gallinas y principalmente vacunarlas. Ellos nos han enseñado y nos han mostrado en videos de YouTube cómo realizar los diferentes procesos y cómo debemos llevar la herramienta adecuada para fomentar estos proyectos. Con Vive Digital, más cerca de tu casa, emprende, crea, ¡Ayuda! Solo faltas tú. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital.